¿Cuánto sale volver al cole este año? Los precios y los aumentos se trasladaron, por supuesto, a la mochila, que hay que tener lista el 1 de marzo para volver a las clases semipresenciales. Un relevamiento de la Cámara de Comercio de Córdoba determinó que el incremento en la canasta escolar fue del 20 al 55% en algunos productos. Y si compramos, por ejemplo, 20 productos sin incluir la mochila, el costo alcanza los 5.497 pesos. Por otro lado, un estudio de Damián Dipache determinó que el costo mínimo guardapolvo y la mochila más económica asciende a los 5.100 pesos. Ahora, las clases son semipresenciales y también necesitamos de la tecnología. El costo de tener una notebook, una tablet o tener esta canasta escolar que tiene productos tecnológicos va de los 34.000 pesos a los 55.000 pesos, teniendo en cuenta las promociones para los estudiantes. Finalmente, Precios Cuidados también actualizó su listado de 130 productos, que no incluye mochilas. ¿Por qué? Porque es lo más caro de todo el carrito. Hay mochilas de hasta 12.000 pesos. Los 130 Precios Cuidados tienen un incremento del 21% y, por ejemplo, se consiguen zapatillas de lona a 1.000 pesos, cajas de lápices arriba de los 200, entre otras tantas cosas. Así que, ¡a preparar el bolsillo!